Muy bien, ayer fue un día muy particular, donde vimos expresada una vez más la violencia de este gobierno en las calles. Hoy tenemos otra movilización, en este caso porque el Senado va a votar el presupuesto universitario. Bueno, y por supuesto también hay estudiantes, hay docentes que están en la puerta del Congreso. Los hechos de violencia se repiten. Ayer había una columna importante conducida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Isaac Kicillof, y por supuesto había muchos de sus funcionarios y militantes políticos, entre ellos el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés El Cuervo Larroque. Y tenemos la posibilidad de charlar con él. Buenas tardes, Cuervo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, uno ya no... Empieza a quedar ante una posible, o tememos ante una represión de hoy, empieza a quedar viejo lo de ayer. Pero no hay que dejar que envejezca, ¿no? ¿Qué te pasó ayer cuando viste una vez más la represión a los jubilados? No, un espectáculo aberrante. Además, una tragedia, ¿no? En términos sociales, en términos de lo que expresa el gobierno, privando a los jubilados de un aumento, que tampoco era una cosa sideral, pero obviamente era una mínima recomposición. Y después, la manera en que lo celebró, ¿no? Yo veía, o leí en Twitter lo que decía Milley, ¿no? Respecto a estos 87 héroes que defendieron el superávit fiscal. Bueno, me parece que eran 87 degenerados. Bueno, con el 88, ¿no? Serían que privaron a los jubilados de tener una mínima recomposición. Y después, por supuesto, en el colorario de todo este espanto, la represión a personas mayores, a... Bueno, también a criaturas, ¿no? Situaciones que, circunstancialmente, uno ha visto observado, porque, lógicamente, cuando hay una represión, también es afectada a gente que por ahí estaba en la zona, pude ver en redes algunas situaciones que obviamente son lamentables, y que, de nuevo, nos retrotraen a un tiempo en el cual manifestarse es un riesgo en la Argentina. La verdad es que nosotros veníamos de una etapa histórica en la cual, justamente, el pueblo podía ejercer su derecho de expresarse, que está consagrado en la Constitución. Pareciera que, para el presidente, esto no es así, y que nosotros tenemos que observar y mirar cómo él destruye el patrimonio nacional, cómo agudiza esta crisis social que, lamentablemente, nos lleva a los primeros momentos de la Argentina. Todo esto no es gratis. Quiero decir, también, me parece que estas cosas tienen su costo, y, bueno, ya veremos en el tiempo qué significó realmente este veto del presidente. Ahora, ¿sabés lo que me parece, Andrés? Que el gobierno, con muy poco, ha metido a la sociedad y a la oposición, a todos, a fin y a cabo, nos metió en una trampa. ¿Por qué? Porque hoy tenemos otra vez la discusión en el Senado sobre el presupuesto universitario. En el caso de aprobarse, ya te dijo que lo va a vetar, seguramente tendrá nuevamente los mismos mecanismos de la misma gente para confirmar su veto, reprimirá en las calles, y uno siente que estamos entrampados ahí, que construyó un círculo, con nada, insisto, del cual no podemos escapar. Mirá, yo creo que entrampado está el gobierno, porque esta política no tiene salida. La verdad es que, y todo lo que tiene a ver con estas supersticiones económicas del presidente, con esta cuestión sacrosanta del superávit fiscal, que es relativo, además, porque es absolutamente flojo de papeles, pero en el centro, digamos, de la política de un gobierno tiene que estar el ser humano, tiene que estar la sociedad. Y creo que el presidente Millet claramente hace caso omiso a eso, vive en las redes, pero estas cosas tienen costo. Yo no, por supuesto que duele, y no puedo calificar de triunfo porque finalmente el presidente lo que obtuvo ayer fue una derrota que le alcanzó para sostener el veto, pero me parece macabro celebrar la defensa de un veto de estas características y también en términos políticos me parece paupérrimo que el presidente entienda que esto es un triunfo. Claro. Andrés, ¿qué tal? Marco Citadini te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Pensaba en esta misma línea, en esto de que el gobierno está entrampado en esta lógica, que hay otro componente que fue mencionado, por supuesto, que tiene que ver con la lógica represiva. Bueno, responder al reclamo con represión, la fórmula de una Patricia Bullrich desatada aún más que en el gobierno de Mauricio Macri. Te pregunto por el futuro en este sentido, porque uno empieza a ver que no solo lo ves en las encuestas, que cada vez tiene menos apoyo el gobierno de Millet, lo ves en las calles, en la queja, y por supuesto comienza a organizarse una ola de reclamos en relación con esto. Digo, ¿cómo ves el futuro en este sentido? Porque si empiezan a crecer los reclamos por un lado, y la angustia de una sociedad, y por otro lado la respuesta sigue siendo siempre la represión y redoblarla, me parece que podemos volver a momentos medio complicados de la historia, ¿no? Sí, a ver, ya la historia de la represión en la Argentina la conocemos, sin ir más lejos, salvando las distancias, no, pero en una política económica que tiene lineamientos muy similares y que fue ejecutada por la dictadura genocida, ni con todo el poder, ni con todas las aberraciones que se cometieron en la Argentina, eso duró para siempre claramente, y todos sabemos cómo, más allá de los debates que también de manera escabrosa se quieren reabrir en este presente, todos sabemos cómo terminó aquello. Yo lo que creo, respecto a la jornada de ayer y a lo que está ocurriendo, es también que tenemos que poner en valor a aquellos compañeros, compañeras dirigentes que ayer se hicieron presentes, me parece que lo de Axel fue importantísimo, con intendentes, con todo el gabinete provincial, con legisladores, con representantes de distintas organizaciones, creo que es un paso fundamental en términos políticos, y después sí, me parece que hay que señalar que de alguna manera también en este presente, si algún activo tiene el presidente Millet, lamentablemente puedo decir que cierta descoordinación de la oposición, hoy termina siendo una fortaleza del presidente, quizás porque se priman agendas que no tienen que ver con lo que verdaderamente está pasando en el país, con lo que le importa la gente, y con lo que tenemos que resolver, entonces me parece que todos nos tenemos que llamar a la reflexión, a un ejercicio de conciencia, y entender cuáles son los temas centrales hoy en la Argentina. Te hago una última, porque ya tengo el informativo encima, y te agradezco esta charla, Cuervo. Tomo esto, yo vengo sosteniendo que la fortaleza de este gobierno se la da la oposición, sin hacer nombres, no me importa, no creo que sume, pero, ¿vos crees que la dirigencia política está a la altura de lo que está pasando? ¿Por qué? Porque muchos te dicen, espera, hay tiempo, uno lo escucha, y esto corre por cuenta de Mía, uno lo escucha al chanta de Andrés Rodríguez, de UPCN, y te dice, por una cuestión táctica no nos movilizamos. Bueno, sacalo, para no hacer nombres, digo, ¿son apresurados los tiempos para que la organización popular se movilice? ¿Los que no se movilizan tendrán algunas otras prioridades? ¿O estoy equivocado yo? A ver, yo creo que después de lo de ayer, el gobierno de Mireia de alguna manera entra en una cuenta regresiva, creo que este tipo de señales de cara a la sociedad son muy negativas, quizás los efectos no los veremos mañana y la semana que viene, pero son cuestiones que van seguimentando. Después respecto a la posibilidad de coordinar una acción política con todas las capacidades que hoy existen para confrontar con esta política, me parece que tendría que ser ayer, digo, no, ni mañana, te digo, me parece que en ese sentido nosotros también nos corren los segundos, los minutos, y claramente cualquier tiempo que hoy desperdiciemos va a redundar en un fortalecimiento del gobierno y, bueno, y en un padecimiento de nuestro pueblo. Nosotros no tenemos que aprovechar cada minuto, cada segundo, para poder reconstruir, por un lado, la resistencia a estas políticas, pero también poder volver a generar desde una postura sólida, no clara de cara al conjunto de nuestro pueblo, una esperanza de cara al futuro, me parece que es lo que todos necesitan y creo sí, por supuesto, en una dirigencia que puede ser variopinta, yo me quedo y prefiero ir por la positiva y sí señalar aquellos ejemplos, como te decía recién, en el caso de Axel, y tantos compañeros que ayer estuvieron, que son lo que debemos consolidar, y ahí sí no debe primar la mezquindad y decir, no, como no es el dirigente o la dirigente que quiero, no voy a acompañar, no, creo que después de una catástrofe electoral como la que se dio y llevó a mi ley a la presidencia, quienes quedaron de pie, por supuesto que tienen que ser respaldados por el conjunto. Andrés de Cuervo Larroque, gracias por este rato. No, gracias a ustedes. El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Y 33 Noticias aquí en Radio 10. Radio 10.